No vengas de nuevo, no, con el mismo cuento, no, no Lo tuyo es puro y te diqueo, que en ese vayame te creo, que en ese vayame te creo Me dice baby donde te quiero verte, y yo como esta grande loca de tenerte Lo tuyo es puro y te diqueo, que en ese vayame te creo Lo tuyo es puro y te diqueo, que en ese vayame te creo, que en ese vayame te creo Viene encima ya no te creo, eh Dice, baby, ¿dónde estás que quiero verte? Y yo con esta linda loca detenerte Yo te voy por ahí te ericero, eh Viene encima ya no te creo, eh Dime, ¿qué juegas que yo no logro entenderte? Sube, sube, sube Sube, sube, eh Viene encima ya no te creo, eh Dime, ¿qué juegas que yo no logro entenderte? Sube, con esta linda loca detenerte ¿Qué? ¿Qué? Pero no soy yo Quien no de grande te ven y desapareció Vuelve y te baja Mi vuelta humedad Quizá uno trajo como estoy en la ciudad Eso es tan difícil de no pa 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 Pero la semana que me voy a calentar, no, no Puro este riqueo Dije en mi cuenta Una que demuestra que yo no me mostro tres juegos Me está avisando la producción que me faltó una parte de challenge Que es dar una vueltita con el vaso en la cabeza El vaso es de vidrio, yo no lo hacen de plástico Vamos a ver si no me corto ¿Qué es lo tuyo por este riqueo, eh Viene encima ya no te creo, eh Me dice baby dónde está que quiero verte Dije, por esta grande loca detenerte Lo tuyo es puro histeriqueo, eh, oh Vienes y vacia, no te creo, eh, oh Dime que juegas que yo no... Lo tuyo es puro histeriqueo, eh, oh Vienes y vacia, no te creo, eh, oh Dime que juegas que yo no logro entenderte Sigo con estas ganas loca de tenerte Ay, ay, que me dice en mí Pero no soy yo Quien me da una noche de nuevo Con el mismo cuento, no, no Lo tuyo es puro histeriqueo, eh, oh Vienes y vacia, no te creo, eh, oh Me dice baby Lo tuyo es puro histeriqueo, eh, oh Vienes y vacia, no te creo, eh, oh Dime que juegas que yo no logro entenderte Sigo con estas ganas loca de tenerte Simple y esa tu manera Esta no es la primera Le hago más de tres veces que yo no... ¡Y eso! No me dice Vienes y vacia, no te creacer, eh, oh Vienes y vacia, que yo no te quiero, eh, oh Vienes y vacia, ¿no teicate chez yo, eh, oh Perry, esa, delivial, eh, oh Abla un никто, no te quiero, eh, oh Y el horno está en la boca de me, eh, oh Cualrendo la boca de yo no le hago, eh, oh Vienes y vacia, que no te quiero, eh, oh No puedes ser que yo que no te quiero, eh H loop, ahí que me quede son dos veces que yo no logro entenderte ¿Cómo era esto? No logro entenderte Sigo con estas ganas loca de tenerte